Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Entre Jerez, en familia Ilka Hernández tiene tan solo 16 años, pero tienes un talento impresionante Tocas la guitarra y también el violín Sí, tengo poco tiempo tocando el violín, ya me gradué de guitarra en Bellas Artes Y duré 5 años allá estudiando guitarra ¿Y desde cuándo te apasiona a ti la música? Empecé como a los 9 años Y de ahí seguí, me ha gustado mucho ¿Y cuando tú le dijiste a tus padres que querías tocar guitarra y después violín, qué te dijeron ellos? Al principio no me querían comprar guitarra porque pensaban que tal vez se lo iba a dejar Pero nada, tengo 5 años en eso, entonces ahora con el violín fue un regalo de un tío ¡Gracias! ¡Gracias! Cinco años en Bellas Artes, aquí en Moca Sí ¿Y qué tal tu experiencia allá? Ha sido muy buena ya que los profesores y los alumnos ayudan mucho a que uno se integre más ¿En qué curso está? Paseo tercero ¿Qué te apasiona más, el violín o la guitarra? La guitarra Aparte de esto también cantas y lo haces hermoso Gracias, sí, canto un poquito Estoy estudiando canto en Santiago, en el hogar de la armonía ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Me gustan las baladas, el pop ¿Algún artista favorito que tengas? Me gustan bastantes artistas como para tener uno en específico Como es que nunca me pide, que ya no sonrías Antes de apagar el dulce, ahora me decías Que te llamamos en esta puerta y ayer me la dormía Que ya ni me sentía Que ya ni me quedó un día Me dediqué a perderte Y me senté en momentos que he seguido para siempre Y hoy quiero verte ¿Y qué mensaje tú le envías a aquellos niños, jóvenes Que tienen un sueño y que no se atreven a perseguirlo? Que sigan adelante porque uno no sabe cuando Llegará el momento de expresar ese talento que tiene Gracias, Silca La idea es que la gente pueda conocer parte de tu talento Y que independientemente de la edad, son tan solo 16 años Vimos que tienes capacidad para hacerlo Y sientes pasión por lo que haces Nosotros en Tres Jerez, como siempre Dándole ese apoyo a aquellos jóvenes que tienen un sueño Y están luchando por cumplirlo Tres Jerez, grupo creativo produce Entre Jerez, en familia